¿Qué tal Transfans? ¿Qué tal Transfans? El empaque ya lo conocemos, este es el americano puesto que viene todo en inglés, ahí vienen algunas estadísticas de las características de este señor y pues es una figura muy esperada, vamos a sacarla de su empaque, al clásico método Trooper, pues aquí lo tenemos. Este, llegué a verlo en una imagen, no estoy seguro si era una nave conceptual o realmente este tipo de aeronave existe, no me tomé la libertad de investigar pero tal vez por ahí alguien ya sepa el dato, este, vamos a ponerlo por acá, como pueden ver pues es bastante chaparrito y para eso vamos a hacernos de ayuda de este señor. Tiene, pues dibujos en los paneles aquí y allá, es una muy buena representación de Scorch, este, caracterizando los que son propulsores y esta parte de aquí, que desde el G1 viene en sí, trae unos trenes de aterrizaje en la parte de aquí abajo, se pueden abrir, cuesta dar un poquito de trabajo sacarlos, trae otro tren de aterrizaje aquí atrás, pero por alguna razón queda como en picada, queda hacia abajo si se dan cuenta, en cambio si lo metemos pues queda pues nivelado, se puede decir, no es una figura muy sencilla de transformar, de hecho la primera vez que quise hacerlo se me cayó una de las alas y pues vamos a proceder con la transformación, si me lo permiten, pues bueno antes de que se me olvide, les traigo una actualización del vídeo anterior que hice, me faltó por ahí voltear las piernas, me vi como principiante, esto pues le da una articulación en las rodillas, gracias a los que comentaron, si, se me pasó, pues eso pasa cuando no se ven los manuales, los instructivos, creyendo que aunque son G1 son fáciles de transformar, pues no, están fáciles pero faltan detalles de este tipo, bueno, eso era todo, bye, para comenzar pues cerramos los trenes de aterrizaje, las las movemos de esta manera, aquí vamos a desasegurar esta parte de aquí, que van a formar los pies, esta parte del principio son un poco complicadas, pero con un poquito de práctica podemos resolverlo, los pies pues, los jalamos de esta manera, estos los doblamos, así, los brazos tienen un pequeño truco bastante ingenioso, abrimos de esta manera, volteamos, y ahí lo tienen, bastante bueno, me gusta mucho que los puños salgan de esta manera, en cualquier figura, ahora le vamos a abrir, digo, subir la cabeza, y lo que es todo el pecho, sube, de esta manera, y hace click, procedemos a girar la cintura completamente, no olviden las piernas, la parte de aquí atrás, vamos a alinear unos postes que están aquí, de esta manera, y no olvidemos sacar la cabeza, que se diga un click, no un crack, un click, ahí está, y ahí lo tenemos, vamos a Scourge, 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 a las alas, vamos a plegarlas, y ahí está, miren que cosas tan malas, que bonito está, que hubo, a poco no está bueno, si, no, si por algo nos gastamos, miles de pesos, en estas figuras, sinceramente, esta línea viene con todo, otra de las figuras esperadas, pues es Wheeljack, y pues ya están, en pre-venta en muchas tiendas americanas, ok, algo bastante interesante, que ya deben de saber, es que, puede guardar sus armas, en las alas, lo cual me pareció un detalle, muy bueno, aquí tenemos, esta arma, que se puede poner a las de acá, y esta otra, que también se puede poner a las de acá, esta entra, no muy bien, será por el tamaño del poste, pues ahí lo ven, tampoco no está bueno, articulaciones, pues los brazos pueden mover bastante bien, puede levantarlos de esta manera, lamentablemente se levanta todo el hombro, puede girar los antebrazos, las manos también, las muñecas mejor dicho, tiene articulación en la cintura bastante buena, piernas, ahí, rodillas de esta manera, bastante bien, tiene muy buena posabilidad, búsquenla en el diccionario, si existe, y los tobillos también hacia los lados para, buscar poses buenas, la cabeza, pues también tiene articulación bastante buena, hay un ball joint ahí, y no estoy seguro, está muy suelta esta parte de aquí, si se pueden dar cuenta, si la llego a fijar, se los haré saber, ok, ahí está, creo que estaba demasiado arriba, muy bien, otra de las cosas que se puede hacer con el arma, no te me caigas, es que trae los clips, no sé de qué medida, se pueden poner en el sistema de clips de las nuevas figuras que están saliendo, y ya tenemos un arma más, Powerful Master High Tech Q, vamos a darle un acercamiento, ya se me despegaron las alas, no fijan muy bien los postes de aquí atrás, pero lo suficiente, lente rígido como para que no se nos, no se esté cayendo cada rato, vamos a darle, una lentecita para que lo vean de cerca, me encanta el detalle de la cara, trae sus bigotes, su barba, no, 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 está genial, miren nada más, está muy bueno, para que se note, el light piping, vamos a checar la luz, funciona muy poco, ahí lo podemos ver, vamos a apagar esta luz, esta de acá, y pues les digo, funciona muy poco, y es que, al parecer, esta parte de aquí, no es completamente traslúcido, por lo que, no nos funciona como quisiéramos, pero de ahí en fuera, está muy bien, cheque nada más, una figura digna, de estar en la colección, a poco no, comparaciones de tamaño, pues nuestra regla oficial, aquí tenemos a, SideWide, podemos ver que es, de buen tamaño, proporción, eh, tiene muy poquito, se desbalancea poco, realmente, como pueden ver, se me cae un poquito, entonces, pues tenemos que recurrir al clásico, truco de, hacemos el torso más para adelante, para equilibrarse, y pues ahí lo tenemos, eh, una figura que no va a, a esperar mucho el estar en nuestros estantes, y pues, gracias por este, por acompañarme en este review, ay, se nos cayó el, se ve, se ve feo, si se cae esta pistola, sí, muy bien, eh, gracias, este fue Trooper, nos vemos en la próxima, eh, se me olvidaba, eh, voten por la figura, eh, no olviden visitar Transformers México, está un poquito olvidado, este, échenle ganas, participen, eh, que más, y pues esperen más reviews de, figuras Generations, que me llegaron hace poquito, gracias, nos vemos en la próxima, bye. Chau.